Que poca madre wey Me dejo este culero y esta vieja me va a matar Esta vieja ya valió ver Que pedo cabrón No wey no quiero Sáquate el producto y tus mamadas wey No 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 Mira traigo un producto de calidad Calidad Esta madre si debe pegar chido no A fuerza que si El calor Dame 60 Ah estas bien pendejo 40 Dame 20 Por tanto te voy a dar 10 wey Dame 5 Orale A su salud Orale Por que hasta apenas Es que el camión Tardó un buen y luego mientras tuvo un wey Que quería que le compraran la botella así Pero no te preocupes Uy ya estas pidiendo Por que no me esperaste No 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 acabo de pedir Bueno Acabas de pedir Si acabo de pedir A ver no me vengas Bueno que trajiste a ver Traje yo Ay esta bien hay que olvidarlo Hay que olvidarlo Vamos a cargarlo Mira te traje hasta las tazas y todo Pero bueno Minimo lo hubieran lavado Esta es mía Esta es mía Esto es lo que nos ¿Qué es eso? No se no me dijo Pero esta bueno Date uno Ah no tu porque eres niña Verdad Si si Date Esto es horrible Date mi amor Date Ahora te lo ponemos bien ¿Qué es esto? Esto es horrible Uy esto sabe horrible Ya vas a empezar Es neta No tonto Cuchinadas que compras Ni te lo terminaste Terminatelo Porque esta horrible Esta horrible horrible Yo no me voy a tomar eso Prefiero esto Le ponemos un poco No 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 Así está bien Porque esto sabe horrible Huele feo Huele feo Está bueno Creo que sí Está bueno ¿Qué sigues en tus días o qué? Apenas empecé Puta Parece que Estabas desde hace dos semanas Claro que no Esta madre no te baja ya ¿Por qué siempre actúas así? Pues es que Siempre estás de malas Claro que no Tú eres el que me hace enojar Yo tengo la culpa De andar soportando tus niñerías Uy pues perdón Para la otra Mejor me Re consigues mejor Otra novia ¿No? Sí ¿Qué? 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 Sí Ahora está ¿Estás al otro? Se te dice que me duele la cabeza Se te dice que me duele la cabeza Me dio un aumento ¿Puedes? Yo no lo estoy haciendo No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es? Yes, me estamos enterando. Ok, ok. Necesito hablar de mi mamá. ¿Mike? ¿Qué? ¿Dónde lo compraste? No sé. Un pinche vato lo me lo encontré en la calle y me lo dio. No, eso no puede estar pasando. Eso no puede estar pasando. Tranquilízate, tranquilízate. Dios, ¿qué va a ser mi mamá? ¡Deja eso! No, no. Este no sirve. ¡Ay, cómo nos pusimos! ¡Abre, déjate! Mike, Mike entiende. Reacciona. Amor, reacciona. Deja de estar aquí. Amor, por favor. Amor, no me empiezas con tus colegas. Amor, fíjate. Fíjate cómo estamos. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Qué chichi! ¡Frey! ¿Sí? No quiero estar así. Todo feo. Vamos a encontrar la solución. Hay que irnos. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. A ver, ya. ¿Pero se extrae una policía? ¡No! No, vámonos. No, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡No me grites, por favor! ¡Qué brazos! ¡No me asustes! ¡Vámonos ya! ¡Pinche vieja de entrada! ¡Vámonos! No, pero me llamas. Es que no me contesta. Ya no sé qué hacer. Le acabo de hablar. Ve, le estoy hablando. Deja de pensar. Le estoy hablando a mi tibia de cabecera. ¡No funciona! Es que, ¿qué vas a hacer? No quiero ser vato toda la vida. ¿Y crees que yo quiero ser tú? Güey, estás buenísima, ¿eh? Ya quisieras. Ay, pito chico. Pero así tiene que gritar. ¿Qué? ¿Qué tienes, mujer? Reacciona. Ya sé. ¿A dónde podemos ir? ¿Podrá maquillamilet recuperar su cuerpo de antes? ¿Podrá el mamado llegar temprano al vapor? ¿Los drogos podrán tragar todos los días? No se pierdan el próximo capítulo. Solo aquí por Netalate. No se pierdan el próximo capítulo. 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 Gracias por ver el video.